Buenos días a todos. Yo estaba listo para empezar mi ponencia en inglés, pero yo voy a cambiar para hispanglés, porque es necesario para unos conceptos en inglés. Yo no conozco la correspondencia en castellano, entonces ustedes pueden me ayudar. La idea un poco es mezclar un poco el debate más metodológico sobre monitoreo y evaluación y también un poco de la experiencia práctica de cómo se da en la gestión de políticas públicas, porque es necesario comprender también cómo las unidades de monitoreo y evaluación funcionan en la plática en los países. Entonces, esa es un poco la idea, mezclar un poco de teoría y un poco de plática, pero plática no de estudios por sí, pero de la manera que se hace la gestión de la política pública utilizando las herramientas de monitoreo y evaluación. Bueno, como dije, como estaba listo para hacer la ponencia en inglés, entonces, todas las, casi todos los slides están en inglés. Bueno, primero, es un poco más del contenido, no es en la verdad un sumario, pero sí un contenido de las cosas que me gustaría hablar en esta ponencia. Un poco del significado, del concepto de lo que sea evaluación y monitoreo. También un poco de la contratación de estudios de evaluación, sobre todo evaluación de impacto. También los ciclos de evaluación. Un poco de métodos, como dije a ustedes, que yo voy a hablar un poco de la metodología. Y también presentaron algunos ejemplos de estudios de evaluación de impacto. Y también un poco de los desafíos que se tienen cuando se diseñan y se intenta implementar el monitoreo. Y también, al final, hablaré un poco de la economía política de la evaluación y monitoreo. Perdón. Bueno, la primera cosa que hay que pensar cuando se intenta trabajar con evaluación y monitoreo es comprender el contexto. ¿Por qué nos interesa estudiar una situación, un problema, o que tenemos una cuestión en la política pública? Esta es la primera cosa. Es comprender la situación, dónde estamos. Entonces, la cosa más importante es lo que pasa en la mayoría de los países de Sudamérica, en la mayoría de las políticas sociales, es que estamos hablando de países con una gran heterogeneidad. Heterogeneidad de contexto, heterogeneidad en la implementación de la política. Entonces, cuando pensamos en los contextos subnacionales, pensamos que hay diferencias importantes en la demanda, en la oferta. Contextos muy diferentes en la capacidad de gestión del Estado en el nivel subnacional. Es claro que hay diferencia entre los países, pero hay diferencia en los países. Y para nosotros es la cosa más importante, porque cuando intentamos implementar un sistema de monitoreo y evaluación, hay que comprender que la capacidad del Estado de hacer esta implementación de acuerdo con cada contexto subnacional es distinta. Bueno, y también que esta baja capacidad está claro, podemos añadir problemas otros, como por ejemplo, la baja capacidad de inversión, como por ejemplo, la presencia de profesionales calificados para hacer monitoreo y evaluación, como por ejemplo, la baja calidad de los dados, como por ejemplo, también, la baja capacidad de la colección de dados. Entonces, estas cosas, hay que tener clareza de lo que estamos haciendo, porque hay que, que la demanda para un sistema de monitoreo y evaluación es siempre una demanda flexible, porque los contextos son distintos como hable. Y también porque vienen siempre, las políticas sociales vienen siempre con una alta expectativa política de los actores políticos, de la sociedad civil, de los actores gubernamentales, de los liderazgos políticos nacionales y subnacionales. Entonces, estamos siempre involucrados con una, es un paradojo, porque baja capacidad, con alta o muy alta expectativa política, en que sea posible hacer rato, rápidamente el cambio. Por ejemplo, cuando estamos hablando ahora de un ciclo político que se inicia en Brasil ahora, que decíamos, bueno, generalmente el primer gobierno tiene seis meses de luna de miel para empezar a hacer las cosas. Pero hoy, a cada día es más, la tolerancia es más baja. Entonces, se esperan cambios inmediatos. Entonces, hay que tener la capacidad de tener una narrativa política consistente, de que podemos tener resultados en corto plazo. Bueno, también, como dije, por ejemplo, tenemos en la implementación también una heterogeneidad. Hay una otra cosa importante cuando hablamos de, no lo sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hablar sobre financiamiento de las políticas públicas, pero lo que se ve es que hay una, un poco porque las expectativas políticas son altas, un poco porque la demanda también es alta, y un poco porque estas cosas están muy ligadas a la estabilidad política de los países. Entonces, la inversión en las políticas sociales, hay una tendencia de mantenimiento creciente. Se va arriba y se sigue arriba. Cortes no es una cosa, mismo en contextos de crisis, no es simple. Entonces, por eso, cuando estamos hablando de empezar, por ejemplo, una política pública de larga cobertura, estamos hablando de financiamiento que empieza alto, la manutención en niveles muy altos se da. Y la otra cosa, es que hay una necesidad de adaptación permanente, porque hay muchas mudanzas que se pasan en contextos diversos. Cambios ambientales, cambios sociales, cambios económicos. Entonces, hay que tener flexibilidad en los modelos de políticas sociales en general. Y también, en Brasil, por ejemplo, como el sistema brasileño es muy apoyado en las municipalidades, entonces, de una cierta manera, nuestro ciclo de producción de política empieza en la municipalidad y se convierte en una política nacional. Entonces, se utiliza un poco la experiencia municipal como teste de una política que venga a ser amplificada, ampliada a nivel nacional. Es un poco el ciclo de nuestra política. No lo sé si ustedes conocen, pero en Brasil no se habla de pilotos. Esta cosa de piloting no tiene mucho sentido en Brasil, porque se utiliza en la plática, las municipalidades, la experiencia municipal como la referencia para un modelo más amplio. ¿Viste bien? ¿Saben que en Brasil la segunda lengua más hablada es portuñol? Pero hay tantas variantes cuanto hablantes. Entonces, todos los brasileños hablamos un portuñol de mejor o peor calidad, pero siempre es posible comunicarse. Bueno, adelante. Entonces, ¿por qué la información es necesaria? Esta es la primera pregunta. Bueno, entonces, la primera pregunta es ¿por qué la información es estratégica? ¿Por qué la información es necesaria? Bueno, se habla mucho en la evidencia, pero me gustaría decir un poco para ustedes que la dimensión política cuando se habla de evidencia, porque es necesario un campo racional para se debatir los intereses políticos. Y la ciencia, entonces, provee esta base. Es más eso. Porque la racionalidad política por sí es muy conflictuosa. Entonces, se espera que tenga una referencia filosófica o científica para que podamos hacer una negociación factible, viable. Es de eso que estamos hablando. Entonces, el significado político de la evidencia es traer para el territorio de la racionalidad el debate político. Toda política pública está mediada de interés. Interés de quien recibe, interés de quien vende servicios, servicios, productos, equipos, de la burocracia, los otros, y claramente las personas que tienen intereses de otras maneras, como la academia, por ejemplo, que es una mezcla de intereses de esa manera. Bueno, entonces, la evidencia, por tanto, es una referencia de racionalidad para el debate en la implementación de políticas. Por eso, tanto que se habla, la evidencia, la evidencia, un poco es así, funciona. Entonces, la evidencia es la certificación de la funcionalidad de la acción pública. Es eso. Una otra manera de decir lo que se dice ahora. Los gestores necesitan las evidencias para la implementación de políticas y que eso se obtiene utilizando métodos consistentes de investigación para que se haga la evaluación de la política pública. Lo que quiero decir, utilizando un poco la definición canónica, es que es necesario saber la efectividad de la acción pública. Mira, cuando pensamos en una intervención pública, pensamos así, hay una demanda, esta demanda es identificada de dos maneras. Es identificada primero socialmente. Un problema solo es entendido como problema porque hay un reconocimiento social que es un problema. Las doenzas es así. Antes, fumar no era un problema. Se conoce en el libro de la montaña mágica. Las personas estaban recibiendo tratamiento para tuberculosis en Davos, fumaban, porque entendían que fumar ampliaba la respiración. Por lo tanto, fumar no era un problema. Lo primero es la convención en la percepción social de que es un problema. Segundo, es que hay maneras de se clasificar, tipificar y definir que sea un problema de manera técnica y científica. Entonces, yo puedo caracterizar, identificar sus contenidos y decir, esto es un problema. Hay capacidad de intervención. Es un problema de política pública porque el Estado tiene la posibilidad de intervir. Si no, es un problema de otra orden. La espécie humana un día desaparecerá. No es un problema. No de política pública. Los optimistas creen que habrá otras posibilidades. Bueno, pero no se preocupen que no va a pasar nada ahora. No es para nuestros hijos. Entonces, la información tiene un ciclo. Es un ciclo que, el primero es, podemos empezar por arriba, diciendo, bueno, hay una definición de la agenda. Y como dije, es una percepción de que es un problema y que tenemos tecnología para intervir. Y tenemos capacidad de intervención. Entonces, por tanto, podemos hacer una formulación. Mira, este es el mismo circuito del conocimiento. El mismo circuito de conocimiento. Cuando se piensa en hacer una investigación científica, pensamos así. Bueno, hay un problema, pero la formulación de la pregunta científica depende de conocer el estado del arte. Es lo mismo en la política pública. Porque cuando vamos a hacer la formulación, es necesario que, ¿o qué es que no se sabe? ¿O qué necesitamos saber? Entonces, primero tenemos una agenda, una demanda, una formulación de la pregunta. Después, hacemos la implementación, porque sabemos cuál es la necesidad de intervención. Entonces, la evolución que está, en la verdad, en dos partes, está acá, pero está acá también. Hacemos para medir la efectividad de la intervención. Y después, entonces, volvemos a demanda. ¿Por qué volvemos a la demanda? Porque hay siempre, en el ciclo del conocimiento, hay siempre una formulación nueva. Entonces, es aquella cosa de la filosofía griega, que dice, bueno, cuando sabemos, en la verdad, en inglés sería así, elevamos para un nivel más alto a la duda. Yo creo que en castellano sería colocar más arriba la duda que teníamos antes, que ahora es más compleja, y la demanda, por tanto, es más compleja para ser respondida. ¿Es así? Entonces, el punto en la política pública es lo mismo. Por ejemplo, ahora en Brasil se dice lo siguiente. ¿Cómo se ha cambiado tanto la situación de pobreza de los estratos más pobres? Entonces, está elevado su condición, elevado su capacidad de compra. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer más adelante? ¿Cuál es la demanda más mayor? O, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de salud, bueno, como tenemos la capacidad de hacer las respuestas más básicas de la demanda de salud, ahora hay que pensar en el nivel más complejo, más secundario, terciario, cuaternario, lo que sea. Y tener la capacidad de provisión de servicios y de bienes para la demanda más compleja y más calificada. Entonces, estamos siempre hablando de siglos que se recomezan. ¿Recomezan? Reinicio, es mi portuñol que a veces me pega. Bueno, entonces, este es el ciclo que hay una idea de hacer una cierta ponencia de circuitos laterales. Un circuito que es circuito de conocimiento, otro circuito de evaluación, otro circuito de implementación de la política. Están muy estrechas estas conexiones, muy integradas o muy involucradas. ¿Por qué? Porque tenemos, como dije, viene la demanda, la primera comprensión de la demanda, la formación a un nivel más alto, lo que sea la demanda, y después tenemos la implementación y esta evaluación en este punto para que reiniciemos el ciclo. Que se ponga la demanda a un nivel más alto y más complejo, por tanto. Bueno, entonces, ¿por qué es necesario un sistema? Una abordaje sistémica de monitoreo y evaluación. Primero, para tener una comprensión de la calidad de los productos y los servicios que el Estado provee. Después, producir conocimiento sobre impactos y costos de las políticas y los programas. Que se tenga más eficiencia y al mismo tiempo se tenga más efectividad. Y también, para garantizar la transparencia, como los recursos públicos son utilizados. Y para que lo que sea relevante en el proceso decisorio en la política pública, sea hecho con más racionalidad. Porque estamos, sobre todo, hablando el tiempo todo de alocación. Alocación de recursos humanos, alocación de servicios, alocación de financiamiento, alocación de poder político. Entonces, por eso, volviendo a lo que empecé a hablar, estamos hablando de encontrar un terreno, un territorio racional para la lucha política, de una cierta manera. Si hablamos, entonces, de una forma más estrecha, de un concepto más estrecho de monitoreo y evaluación, ¿o qué estamos diciendo? Es lo mismo ciclo. Ahora, utilizando más la lenguaje de monitoreo y evaluación. Estamos, entonces, en una demanda de políticas. Y no lo sé si ustedes pensan así, pero cuando se piensa en una demanda de política pública, se puede contestarla de cuatro maneras. Una demanda. Una demanda, esto es una formulación de Guillermo O'Donio, sociólogo argentino, muy influente en Brasil. Una primera es utilizar la tecnología disponible para hacer una contestación organizada de esta demanda. Entonces, hay una demanda, tenemos tecnología y podemos, por tanto, hacer la contestación. La segunda, bueno, hablamos de otra cosa, pero que sea interesante. Sí, por ejemplo, hay una demanda por la calidad de los servicios de salud en una favela, una villa miseria, como se dice en Buenos Aires. Entonces, se utiliza, por tanto, una mejoría en la seguridad de la comunidad. Que es un otro problema, también necesario, pero no es la demanda aquella. Pero esto es interesante porque es una manera que el Estado dialoga con la sociedad. Es de una manera. Existe otra manera. Se corrompen los liderazgos. También es una forma de contestación. Bueno, si nada de eso funciona, se puede reprimir, hacer la represión. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque, de una cierta manera, de una forma más atenuada u otra, estas cosas están presentes en la asociación pública. Hay que pensar un poco eso. Entonces, cuando se piensa un poco en esa matriz, otras veces hay que comprender que hay cosas que no tienen nada a ver con la demanda original. Pero es una manera que el Estado busca hacer su intervención. Una vez, yo fui, estaba trabajando para un organismo internacional y había un país en África que había un programa de mejorar, incrementar, incrementar los valores de la familia. Es un programa. Un Estado laico, no era un Estado religioso, laico. Y, bueno, ¿cómo vamos a medir eso? ¿Cómo vamos a medir? No necesitamos medir a todo. Este es un punto importante. Solo los histéricos quieren medir todo. Es Freud que dice eso, no soy yo. No necesitamos medir todo. Hay cosas. Entonces, es necesario entender por qué el Estado tiene una asociación de mejorar los valores de la familia. ¿Qué son los valores de la familia? Sí, pero es una necesidad política para un contexto político dado que yo no conozco y no tengo autoridad para decir que ese Estado está haciendo una tontería. Yo no tengo. Son los contextos específicos. Y como dije a ustedes, en principio, cuando hablamos de la ciencia y la política, estamos intentando traer para la política un poco de racionalidad. Un poco. Pero la política tiene su expresión propia. Y muchas veces, esta es la manera que la sociedad entiende que es necesaria. Bueno, entonces, hay demandas. Esas demandas, pero la comprensión de las demandas no está estructurada. Entonces, el sistema de evaluación permite que se tenga acceso de una manera estructurada las demandas inicialmente, para después tener una recomendación en cuanto a política. Y esta recomendación en cuanto a política, hay que estar conectada o ser íntima de las opciones tecnológicas que teníamos para hacer la provisión de la política. Y de nuevo, y de nuevo, empiezas el ciclo. Preguntas aquí. ¿Necesitamos beber también para preguntar? Hay una cosa importante. Monitorio y evaluación no es tecnología de la información. Es una disciplina, es un conjunto de conocimiento distinto. Por ejemplo, en la epidemiología, los estudios epidemiológicos contemporáneos tienen más de casi 300 años. Los registros de nacimientos en las paróquias inglesas tienen más de 500. Y había censos romanos y también en la Biblia había censos. Y algunas veces la intervención pública sería matar a los niños en la Biblia. Hacía un recenseamiento para garantizar el poder de una amenaza que se, y con una cierta capacidad de previsión, se presentaba. Entonces, había una necesidad de una intervención pública de represión, utilizando una tecnología disponible, que era un censo, está en la Biblia. ¿Sí? Es una intervención. Pero el problema en la Biblia no era la amenaza, era la instabilidad política, el conflicto entre una población dominada y una población dominadora con capacidad de cooptación de una parte de la población dominada por un proyecto imperialista en la época de dominación. Entonces, este conflicto se ha presentado de esta manera con permanentes siglos de instabilidad. Más o menos así, ¿no? Pero no se aprende en la iglesia esas cosas. Se usa la ciencia política. Bueno, entonces, lo que es necesario. Lo que es necesario para hacer eso todo que hable a poco. Bueno, primero, esta cosa que se pasa el tiempo todo. Hay una disponibilidad de información y de información analítica, no solo información descriptiva. Hay relatorios, reportes que se tienen acceso el tiempo todo. Las unidades de monitoreo y evaluación hay que conocer eso. Porque, por ejemplo, lo que la CEPAL, lo que las otras unidades de estudios de las demandas sociales en Latinoamérica o América del Sur producen el tiempo todo. Es una información útil, porque muchas veces la intervención que se espera, necesitamos hacer en una hora o dos horas. Entonces, hay un concepto que se llama análisis política. ¿Qué es eso? Utilizar toda la información disponible en el tiempo dado. Y muchas veces el tiempo dado es 30 minutos. Yo puedo contar una historia para ustedes. La presidenta brasileña, hoy, cuando era ministra, que le llamamos, de la Casa Civil, yo, entonces, yo trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, él me llamó. Yo era viceministro, entonces no era tan común que llamase a un viceministro. Llamó a mí y dice, mira, me gustaría que ustedes mirase un poco esta tendencia de mortalidad infantil para saber lo que piensas. Bueno, yo trabajaba con desarrollo social, no con mortalidad infantil, entonces yo pensé, bueno, ministro, temporal, seguramente estará con ella. Ella quiere una información de una otra fuente para saber si es consistente. Y dice, bueno, está bien, no estoy en mi oficina, pero cuando llegué, te llamo. Ella dice, está bien, tienes cinco minutos. ¿Verdad? Dice, bueno, cinco minutos está bien. Entonces, llegué, había, había la figura, y había, parecía consistente. Entonces, llamé a ella y dice, sí, sí, parece consistente. ¿Parece o es consistente? Mira, ministro, yo no conozco la metodología, yo no conozco la calidad de la base de dados, entonces, con que estoy viendo, yo repito, parece. Es todo que puedo decir. Está bien, gracias. Bueno, nunca pregunté al temporón qué pasó. Pero es, es un poco así. El tiempo que tienes para hacer, para contestar, hay que utilizar de la manera más inteligente que sea posible. Y muchas veces, la información organizada, hecha por otros, que están disponibles. ¿Y con la internet hoy, entonces? Bueno, otra cosa es utilizar la información estatística. Los virus estatísticas producen hoy mucha información. La Cepal tiene una información maravillosa. Pero hay que conocer las bases y hay que saber utilizar las bases. Hay que tener dominio de las herramientas de consolidación de los dados. Porque hay una cosa importante, que si la información no es organizada, la información no es compreendida. Yo trabajaba con un tipo, él me decía, ¿por qué deciste no necesariamente yo oír? Ese oír no necesariamente compreendí. Entonces, tu esfuerzo, intentar decir lo que quieres. Entonces, es necesario, el esfuerzo de comunicación es importante. Lo que es relevante. Lo que es relevante. Mucha luz no ayuda. No lo sé cómo se dice en castellano, pero en portugués es incandilla. Incandilla. Con todos los asientos aquí, yo lo siento medio, incandilla. Es regio. Entonces, hay que hacer un corte. Un corte. Entonces, la información, sobretudo para, hay un ejercicio que no sé que ustedes tienen hecho, que es así. Tiene cinco minutos para vender un proyecto. O que cuando yo estaba enseñando en la universidad, decía para los alumnos de doctoramiento, quiero que me digas, o que esto te dice, cuesta hipótesis de cómo intentas demostrar eso con 18 palabras. Y dicen, ¿por qué 18? Bueno, porque si no consigues decir con 18, con 24, 30, 40, nunca seguirás. Es solo por eso. Entonces, hay que tener concisión. Y la primera cosa de la concisión es la hierarquía. Lo que es más importante. No necesariamente tienes la capacidad de producción de investigación. Pero tienes, hay que tener siempre la capacidad de contratación de investigación. Y la mejor manera para contratar es si conoces lo que estás comprando. Porque si no sabes lo que estás comprando, no sabes lo que estás recibiendo. Y un problema permanente de la contratación de servicios, sobre todo de las universidades, de los institutos de investigación, es que ellos no necesariamente están produciendo una información nueva y que sirva y que sirva al contexto dado. Muchas veces estamos, en portugués decimos, requentando. Sí. Vendiendo lo que tienen. Entonces, hay que saber cómo hacer. Y también es un poco lo que estaba diciendo. Y tener una estrategia de diseminación. Hay un rito necesario para la entrega de la información. Y hay también una necesidad de hacer la diseminación con muchas estrategias. Cuando tuvemos aquí la... ¿Cómo se dice en castellano? Gripe suína. Gripe porcina. Tuvemos aquí en 2009. Utilizábamos Facebook. O un equivalente. No sé si se llama Facebook. Yo creo que era un equivalente. Funcionaba. Inmediatamente había información a cada 12 horas de cosas importantes. Entonces, dependiendo del fenómeno, la demanda puede tener un ciclo muy intenso de información. Pero nuevamente, hay que organizar la información porque de otra manera estamos todos perdidos. Entonces, ¿qué las personas necesitan saber para hacer eso? Primero, la capacidad de concisión de la información. La otra, ¿cómo hacer la tabulación de las informaciones? Por ejemplo, utilizando las herramientas. Nuevamente, hablo de la CEPAL, que tiene herramientas maravillosas. O de la información demográfica. En Brasil tenemos en IBGE, nuestro instituto, nuestro biro de información, de estatística, sobre todo estatística de población. Tiene muchas herramientas. El Ministerio de la Salud también. Por ejemplo, la información de mortalidad en Brasil es de alta calidad. Pero hay que saber utilizar las herramientas. Hay que tener una estrategia y una capacidad de diseminación en Internet. y también productos distintos para hacer la diseminación de la información. Cuando hay un libro ahora de una experiencia en Brasil cuando el primer gobierno de Lula había un equipo, cuatro personas, yo participé unas veces, y que producían una síntesis de los informes en todos los periódicos brasileños en la mañana con una página y media para el presidente por la mañana. Hay un libro ahora de Bernardo Kuczynski diciendo su parte, lo que él escribía. Era el Glauco Arbix, que hoy presidente de la TNEP, Bernardo Kuczynski, yo, y había otra persona. Entonces, hay que en una página y media decir lo que es importante. ¿Qué es eso? Hay que tener una capacidad de comprender lo que tu cliente necesita, lo que interesa a él. Al elegir lo que es importante y hacer una descripción muy pequeña, muy concisa, pero muy efectiva de lo que está pasando. Este es un tipo de trabajo que se hace. Es un tipo de demanda que creo que ustedes tienen también como ministros y otras autoridades. Bueno, solo unas recomendaciones. Primero, de una manera más generar, lo que es más demandado no es program evaluation, no es evaluación de impacto de programas. La verdad, la mayoría de las informaciones viene de conocimientos más amplios. también los gestores necesitan de diferentes tipos de información cualitativa, cuantitativa, estructurada, no estructurada, narrativas. Y no hay un método único verdadero. no existe la pedra filosofal de monitoreo y evaluación. No, hay muchas posibilidades. La triangulación de los métodos es una virtud, no es un problema. Pero esto es importante, es delicado políticamente. cuando se tiene, por ejemplo, estimaciones distintas de un mismo problema, es una tragedia. Porque dicen, bueno, hay un error, no necesariamente. Metodologías distintas pueden producir informaciones distintas, pero hay que saber aclarar eso. Y hay más que todo, es un poco cuando sabemos que eso se va a pasar, es necesario hacer la prevención, se va a pasar eso, la información esa. Y una cosa que gustaría decir a ustedes, es estúpido luchar contra las estimativas distintas. Ah, hay un error metodológico, siempre hay, siempre hay. también en lo que elegimos como nuestra metodología hay errores también, entonces, este conflicto de quien tiene más errores de muestra a lo que sea, coeficiente de variación, variación, no, no es así. Hay diferencias de método, hay diferencias de método. Y nuestro método, porque utilizamos, porque tiene una vinculación la ley, porque utilizamos las tendencias, porque es una referencia internacional, entonces, la virtud del método elegido por nosotros, y no es que es los problemas, muchas veces hay, pero no necesariamente. lo que pasa en los programas, los programas, cuando se tiene un programa implementado, se intenta hacer cambios en los programas, muchas veces es una cosa que pasa, las personas tienen siempre una ingenuidad, de creer que los programas hacen revoluciones todos los días, sobre todo cuando empiezan una gestión política, la mayoría de los que pasan los programas son cambios pequeños, en su mecanismo, claro que es posible amplificar su cobertura o cosas así, pero la intimidad en los mecanismos, no es todos los días que vemos grandes cambios. Entonces, el modelo de evaluación y monitoreo, de una cierta manera, es posible anticipar mucho de lo que se espera en los programas, si conocemos experiencias previas en programas más chiquitos o programas anteriores. La otra cosa, cuando estamos hablando en un servicio público, hablamos para, primero, para los que trabajan con nosotros, que es una cadena de personas, el nivel horizontal o vertical. Esto es un tipo de comunicación que no necesariamente es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, para periodistas. El interés en la información también es distinto. Las personas que trabajan con nosotros están muy focadas en mecanismos, comprender cómo se hace, comprender los problemas de hacer. Cuando hablamos con periodistas, otro grupo, ellos están muy enfocados en lo que no funciona, lo que es la noticia. solo por eso, no son personas malvadas, están apenas buscando la noticia. Algunos son malvados, pero no siempre, como nosotros. También hay una otra, las personas en general, los que financian la política pública, los otros todos, hay otros intereses. Es por eso, mira, cuando los noticieros siempre tienen la información de la salud, ¿o qué es la información de la salud? Cosas fantásticas. Claro, hay un apelo sentimental por los grandes cambios. Nosotros también tenemos cuando estamos pensando en las otras cosas que no hacemos. lo que hacemos interesa los detalles. Bueno, mucho de lo que producimos es complejo y no es comprensible mismo por las personas que trabajan con estas informaciones. muchas veces las personas no compreenden muchas cosas. Yo voy a hacer algunos ejemplos acá. Yo voy de una manera más acelerada. Bueno, entonces, es una definición que Paul Gretler, este libro está disponible, esta ponencia se quedará con ustedes, entonces, es posible, es un guide, un guión del Banco Mundial que es interesante. Hay una definición de monitoreo acá, que es un proceso continuo en la gestión pública y que está intrínseco en la gestión. ¿Por qué? Porque se utilizan las informaciones administrativas para tener acceso el tiempo todo a lo que está pasando con la información. Es claro que la periodicidad depende de la capacidad tecnológica que se tiene. En la capacidad tecnológica está vinculada la relevancia social de cada programa o política. Por ejemplo, HID, SIDA, la relevancia social que tiene la información sobre la doenza es tan grande que se tiene mucha información. Es posible hacer un monitoreo sofisticado en muchos casos. ¿Quién tiene? ¿Cómo tiene? ¿Qué tipo de medicación están recibiendo? Lo que sea. No solo en América del Sul, pero en el mundo todo. cuando estamos hablando de evaluación, estamos hablando de un tipo de información que contesta a preguntas específicas, contesta a preguntas específicas, generalmente periódicas, pero no necesariamente. Y, claro, estamos hablando mucho de cuestiones involucradas sobre diseño, implementación e impactos. ¿Y qué tipo de preguntas? Preguntas descriptivas, que preguntas que, en la verdad, que entiende describir lo que está pasando en condiciones, contextos administrativos, preguntas específicas, lo que pasa, o cuestiones normativas, o qué es eso, es lo siguiente, tenemos una referencia, una referencia que entendíamos que es la adecuada, entonces, hacemos una comparación entre lo que estamos mirando y la referencia normativa, por ejemplo, podemos decir que es necesario que una persona consuma 2.200 calorías por día, hoy se dice mucho menos, pero es una referencia normativa, entonces, hay que comer, consumir 2.200 calorías, es una referencia normativa, y se hace entonces una comparación del consumo estimado con la referencia normativa, o se dice una persona extremamente pobre, se no recibe a cada día un dólar y .25 centavos, esto es una referencia normativa, y cómo se define una referencia normativa, con la media estatística, o con una definición calitativa, se pregunta, ese punto, por ejemplo, cuando se dice, mucho de que se habla en derecho, derecho, derecho humano, derecho social, tiene a ver con eso, con la referencia normativa, y por fin, la causalidad, lo que produce el efecto de una determinación, que esto es la piedra de oro de la evaluación. peruano, me gusta mucho este diagrama, porque es posible ver un poco, cuando aquí empieza la focalización, la evaluación de la oferta, la afiliación de hogares, las corresponsabilidades, las transferencias de incentivos monetarios, el servicio al usuario, está vinculado a este programa de transferencia de renta, la información y conocimiento para hacer el monitoreo de esta implementación del programa, y también un poco la graduación. No sé si ustedes conocen toda esta terminología, por ejemplo graduación cuando la familia no necesita más de recibir el beneficio, corresponsabilidades, la corresponsabilidad de la familia en términos de salud, educación para los niños, que es la contraparte para recibir el beneficio, la beca, entonces es así que funciona el sistema. Entonces cuando se piensa en un sistema de monitoreo y evaluación, hay que comprender a cada paso, comprender la información administrativa sobre lo que está pasando y también cuando se tiene problemas, problemas distintos, la primera cosa que dije, la heterogeneidad, entonces vamos a encontrar problemas el tiempo todo en el proceso de implementación, comprender a qué punto. Una cosa importante es cuando se piensa en evaluación de impacto, que mucho de las diferencias estatísticas, de la variación estatística encontrada, tiene más a ver con la capacidad de implementación del estado do que del diseño del programa. Entonces, si no se mira cómo es la implementación, o sea, tiene un enfoque muy muy ancho solamente en el diseño, no se compreende lo que está pasando. Mucho de intervenciones sociales que hacemos, que está direccionada a la familia, o la comunidad, o el individuo, se espera que, ok, un cambio de actitud y percepción, un cambio de actitud para la disminución del riesgo, un cambio de percepción que mejore su actitud frente al riesgo, es eso. Pero, hasta, pero cuando se hace una comparación del diseño con el efecto, hay que comprender que hay una cadena de actores y de acciones antes del antes de llegar al efecto, cuando se parte del diseño al efecto. Entonces, tenemos que comprender eso, porque si hacemos un salto, si saltamos, saltamos solo del diseño para efecto, esta cadena toda se pierde. otra manera, el Bolsa Familia Brasileño, ¿qué se hace? Una transferencia de renta, haciendo una transferencia de renta, la primera cosa que se espera es que un cambio de cómo la familia elige o decide sobre lo que va a consumir. Entonces, este hay una mejora en su renta y como su decisión de comprar está cerca de este proceso, entonces, el primero cambio que se espera es un cambio en la compra de alimentos. Pero la educación, porque hay las contrapartidas de la familia, las condicionalidades, en la educación, en la salud, depende también de la oferta. Hay escolas, hay servicios de salud, por ejemplo, en México, en oportunidades, no es el único programa de transferencia, hay un programa donde no hay condicionalidades, mismo en México, porque no hay escolas o servicios de salud, por tanto, la capacidad de la oferta no tiene cómo atender a estas demandas, se pasa también en África. Entonces, un poco de lo que pasa en Brasil, es más, viene después, es porque la estructura de la oferta también es distinta, es posible comprar comida en cualquier parte, pero no necesariamente hay escolas y unidades de salud, imaginen las comunidades indígenas, no necesariamente la oferta está garantizada. Y también los servicios de asistencia social, la distribución no es tan favorable como es en la salud y la educación. Y otra cosa es la inclusión económica, porque para ver la inclusión económica a los más pobres, es necesario que el mercado sea más flexible para recibir aquellos que tienen un entrenamiento más débil, más flaco. Yo tengo otros puntos que gostaria de hablar, pero yo voy para ahora para hablarmos un poco, después volveré a una u otra slide. Parando ahora ustedes. Gracias.